El hermano Rubén cada año me ha regalado una agenda, pero aun cuando tengo agenda, a veces se me pasa a notar, no lo que tengo ya quedado, se me pasa a notar lo extra, lo que surge de extraordinario. Así que el próximo domingo hermanos, todos los ministerios van a estar concentrados aquí en el templo, hay una actividad el día 22 y eso se tiene que coordinar, así que hay que estar presentes acá. ¿Qué decimos para los hermanos Javier?